¿Cómo son? ¿Son muy distintos Martín y Lucas? Cuando Martín era pequeñito, ¿te recuerda a Lucas? ¿Son muy distintos? ¿Cómo es para uno? Bueno, es que todavía Lucas es tan pequeño que no te sé decir. Como bebés físicamente sí que son parecidos. Pues qué suerteja porque tienes a un hijo... Sí, gracias. No, es que es un hombre, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, de bebé, no sé. La verdad que sí que tiene algunas diferencias también. No sé, yo creo que Lucas se parece un poco más a Iker, pero no sé todavía. Y bueno, de carácter, pues es un bebé, ya te digo, es bastante bueno. También tranquilo, duerme bien, come muchísimo, que eso también Martín era igual. Pues eso es afortunada como madre, me refiero porque el tema de la alimentación, los beques... Sí, 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 yo la verdad que sufro por lo contrario, porque está comiendo y nunca quiere parar. Y más, y entonces bueno, pero es algo muy bueno, de hecho se está poniendo ya hermoso. ¿Qué diferencias ves entre la primera maternidad y esta segunda? Bueno, pues hay bastantes diferencias. Por ejemplo, el tema de la tranquilidad mía, ¿no? Yo creo que ya controlo mucho más las situaciones, me pongo muchísimo menos nerviosa ante un llanto, una situación un poco ya no es desconocida. Y bueno, hay mucha diferencia porque antes tú tenías tu bebé y te adaptabas a... Pues cuando dormías, cansabas, y ahora son dos bebés, porque en el fondo Martín no le quiero hacer mayor de lo que es. Así que bueno, pues es doble de todo. ¿Y has sacado de ti la maternidad, que no habías descubierto hasta ahora? Pues no lo sé, supongo que en parte un poco eso, una tranquilidad ante las situaciones, una calma, que ya no sabía, yo antes era un manojo, y soy, sigo siendo un manojo de nervios para casi todo, pero con los niños estoy como más tranquila en general y bueno, me ha sacado pues una manera de preocuparme y de sufrir que todavía, gracias a Dios no he tenido ocasión, pero que a veces ya te remueve, ¿no? Cuando piensas cualquier cosa que les pueda pasar, entonces bueno... ¿Y cómo es Iker como padre? Ay, yo sabéis que ya tanto, o sea, yo lo voy contestando, pero Iker como padre, pues es muy buen padre, sí, le encanta, se implica... Sobre todo en el tema si es niñero, le gusta jugar, porque hay padres, es verdad que pueden ser padrazos, pero no... Muchos, no, no, él tanto desde que ya puede interactuar con ellos, como si acaso Martín, que se lo pasa en bomba, pero también le gustan los bebés, y también me ayuda, o sea, desde el primer día, bueno, desde el primer día no porque se tuvo que ir, pero en cuanto ha vuelto, pues los dos igual. Sara, te quiero preguntar, como periodista deportiva, ¿cómo has vivido tú la Eurocopa? ¿Pero no has quedado ahí todos? Pues igual, ¿no? Quedé como todos, un poco chafada, porque es verdad que tenía... A ver, yo ya sabía que era... que es muy difícil, que nos habíamos acostumbrado bastante bien, es verdad que tuvimos el traspiés del Mundial de Brasil, pero en general veníamos de ganar dos Eurocopas consecutivas. Y la tercera no iba a ser fácil, porque ya los rivales saben a lo que jugamos, y luego me ilusioné mucho los dos primeros partidos. Es que jugué en España. Sí, sí, yo no creo que haya jugado mal, por ejemplo, la segunda parte contra Italia creo que fuimos también mucho mejores, pero claro, al final estos campeonatos que te la juegas todo en 90 minutos, es un poco hasta de suerte, ¿sabes? Te diría yo. Así que, bueno, desilusionada, pero toca volver a pelear, a levantarse, y yo creo que hay generación para ello. Volveremos a ver a Iker, ¿tú crees? Pues tampoco lo sé, me gustaría saberlo, pero depende de muchas cosas. Sí, ¿por qué no? Depende de muchas cosas, no es cosa mía. Bueno, nos alegra que se haya aclarado todo lo de Vicente Iker, ya todo tranquilo, y se habla de ti como intermediaria y maravilloso, ¿no? Pues no, 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 no que no sea maravilloso, sino que no sé por qué se habla de mí como intermediaria, porque de verdad que no es así para nada. No es así. No, eso ha sido una cosa de... No me digas que es intermedia de utilizar a la paz, el tema de él. Es que yo no sé de dónde, de verdad, de dónde sale cada cosa. Ha sido cosa de él, y por eso mismo tampoco te quiero contar mucho más, y estoy feliz de que haya sido así, y ha sido solo cosa de él. En esos temas cada uno somos... Pues con eso nos estás diciendo todo, que es cosa de él, por supuesto. Pues nos alegra muchísimo. Nada, a vosotros. Muy amable, gracias, Sara, gracias. Gracias.